Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosita García, acá en su espacio Ideas que Innovan. Espero que estén muy bien allá en casa y bueno, para hoy vamos a hacer un proyecto muy diferente. Espero que les guste y para este vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, para este vamos a iniciar con un lápiz y vamos a buscar el borde para poder nosotros hacer un pegue. Acá en esta parte voy a poner un poquito de mi pegante para foamy, aplicamos el pegante, lo vamos a esparcir muy bien y voy a aplicar la misma parte en el otro lado de nuestro molde. Aplicándolo de esta manera y vamos a dejarlo secar un poquito. Cuando ya lo tenemos así, lo mismo voy a hacer con estas piezas. Voy a aplicar un poquito de pegante en el borde. Aplico pegante, con mi manito me ayudo para esparcir muy bien a esta parte. Vamos a aplicar primero toda la parte de pegante. Ya teniéndolo todas nuestras partes, en este caso, me falta esta. Voy a aplicar esta partecita en este lado. Y a esta por este lado. Dejamos que el pegante nos quede en todo el borde y vamos a dejar secar todas las piezas. Cuando ya tenemos este paso hecho, nuevamente me voy a mi lápiz y vamos a empezar a enrollar mi lapicito. En este caso lo pongo de esta manera y simplemente vamos a pasar haciendo este movimiento para que me quede bien pegadito. Si vemos que nos falta un poquito de pegante, simplemente aplico otro poquito y vamos a hacer la adherencia. Cuando ya lo tenemos así, vamos a seguir con la siguiente parte, que va a ser nuestro chaleco. El cual vamos a poner uniendo frente a frente cada una de las partes. Buscando que nos quede bien pegadito. Y este va a ir a esta parte de nuestro saquito, dejando la parte del pegue en la parte de atrás. En este caso voy a aplicar un poquito de pegante en esta parte donde va a quedar pegado el chaleco. Y vamos a aplicarle aquí por dentro un poquito a la parte del chaleco, haciendo que él, para que él nos quede mucho más firme. Ponemos, ubicamos y vamos a hacer la presión. Cuando ya tenemos esa parte, voy a utilizar un trapito. En este caso vamos a trabajar traslúcido caramelo, cual voy a aplicar un poquito en la punta del dedo, dejando que el trapito no me queden arrugas en la palma de mi dedito. Voy a tomar en el borde y voy a darle un poquito de sombra a esta partecita. Aplicamos. Y aplico aquí en esta parte. Lo mismo voy a hacer con mi saquito. Vamos a aplicar en esta parte todo lo que es el borde. Yo aplico en forma lineal y en forma circular voy ayudando a que me quede difuminado mi trabajo. Y voy a hacerlo también por el lado contrario para poderle dar forma a nuestro saquito ahorita que lo armemos. De la misma forma voy a trabajar la parte de mi gorrito. Voy a darle sombra en esta parte, en esta parte y vamos a aplicar un poquito en la parte superior de nuestro gorro. De pronto en este no se va a ver mucho, pero vamos a trabajar un poquito de pintura blanca con un princel de brocha seca. Y sobre el traslúcido que nosotros ya pusimos vamos a aplicar un poquito de pintura blanca. Buscando que vaya hacia adentro. Las veces que sea necesario o de acuerdo a la intensidad que ustedes quieran que se vea el sombreado. En este circulito que yo tengo acá lo vamos a trabajar suficiente blanco y lo vamos a trabajar hacia adentro. Y lo mismo vamos a hacer por el lado contrario. Ya teniendo nuestras piezas maquilladas. Cortaron las manitos. Las cuales vamos a poner frente a frente. Traslúcido caramelo. Y vamos solamente a darle un poquito de sombra. Aquí a la partecita de la manita. Y vamos a continuar con toda la parte del pegado. Siempre que nosotros estemos pegando vamos a irnos a la pieza anterior y vamos a asegurar para que nos queden bien pegaditas y no vayamos a tener problemas. Cuando ya he pegado nuestro vestidito en la parte de atrás de nuestro lapicero, también voy a aplicar un poquito de pegante en esta parte para que el chaleco nos quede y el vestido ya nos empiece a coger la forma que nosotros queremos. Tenemos ya esta parte. Vamos a dejarla secar y vamos a iniciar con el pegue de las otras piezas. Frente a frente, aplico, hago presión buscando que nos quede bien pegaditas. Me voy con mi siguiente pieza. Frente a frente. Y hacemos esta forma. Me voy a ir acá con mi sombrerito. Vamos a utilizar una parte del óvalo que nos quede en la punta para hacer el pegue a un lado. Y nos vamos con nuestro gorrito también haciendo pegue de frente a frente. Voy a cortar un poquito esta pestañita que nos quedó acá. Aseguramos muy bien. Y voy a poner pegante suficiente. Y lo vamos a ubicar en esta parte. Vamos a dejar unos minuticos que él pegue. Vamos a seguir con el vestido de mi puntera. Para esto, nos vamos a ayudar de la plancha. Vamos a tenerla en medio alto, donde voy a calentar la parte del cuello. Doblo la parte, acá, esta puntita que tenemos acá, la vamos a doblar hacia aquí, haciendo la forma, que nos vaya quedando la forma del saco. Caliento, doblo y vamos a irlo asegurando. Esto simplemente lo estamos manipulando para que no nos queden las piezas tan rectas y que esto se vea como si fuese tela. Vamos a ir aplicando de esta manera. Aquí, en la parte de atrás de mi vestidito, vamos a aplicar pegamento y vamos a dejar secar un poquito. Tomo la parte de las manguitas, las cuales vamos a empezar a calentar. Vamos a irnos de lado a lado. Con nuestra manito le vamos a ayudar a dar un pequeño doble. Lo mismo, vamos a trabajar al otro lado de mi manguita. Hacemos un poquito de presión. Esto con el fin de darle movimiento al foamy para que no quede tan recto. Ya tenemos esta parte así. Manitos solamente termoformaditas, no mucho. Al sombrerito vamos a irnos solamente al borde. Solamente al borde. Y vamos ayudándole a dar un poquito más de expresión. Hacemos presión y vamos a dejar. Que él termine de secar. Cuando yo ya tengo esta parte puesta, voy a ubicar mi saquito en toda la mitad. Y vamos a hacer presión. Y me voy a ayudar aquí para poner la forma de nuestro saquito. Este nos vamos a ayudar con un poquito de silicona, donde vamos a hacerle presión a la parte que yo quiero que me quede bien pegadita de nuestro saco. Voy a ponerla bien y hacemos suficiente presión para que no se nos despegue. Lo mismo voy a hacer al otro lado. Ubico, abro un poquito más mi vestidito. Y le doy la expresión necesaria. Vamos a aplicar en esta parte, debajo de nuestras solapas, un poquito de pegante. Esparcimos. Y vamos a dejar secar. Lo mismo voy a hacer en esta parte de las manguitas. Aplicamos aquí, aplicamos acá y vamos a dejar secar. Y vamos a empezar a ubicar nuestras manitos. Aplico con un poquito de pegante. Introducimos la manito, le hacemos presión por dentro para que ella quede pegadita. Lo mismo en la otra manito. Vamos a dejarlo ahí, que él vaya pegando. Mientras esas piezas van secando, nos vamos a ir a nuestra carita. Esta carita está hecha en técnica soft. Si ustedes tienen duda de cómo se puede hacer esta carita, yo los invito a ustedes que entren a la página de YouTube Hogar TV Channel. Ahí ustedes pueden buscar cómo hacemos esta carita y así ustedes pueden realizarla para este o otro proyecto, como ustedes lo quieran hacer. Voy a tomar peluche, en este caso traje peluche largo. Y voy a medir de dónde a dónde va a ir mi barbita. En este caso, hasta aquí. Tomo con unas tijeritas y voy a cortar este exceso. Como yo ya ubiqué dónde va a ir, voy a aplicar con nuestra pistola de silicona aquí a toda la parte donde va a ir. Y vamos a ubicar nuestro peluche de esta forma. Dejamos que ella seque muy bien. Voy a cortar otro pedacito, pequeñito, para la parte de atrás. Que va a ser la parte de nuestro pelito. Pistola de silicona. Y vamos a aplicar en esta parte. Antes de voltear, vamos a ubicar la parte de nuestro vestidito. Para eso vamos a incorporar las piezas que estábamos dejando secar un poquito. Ubicamos la pieza. Hacemos presión al vestido. Ubico la pieza. Hago presión aquí en el vestido. Y ahora sí voy a ubicar cómo va a quedar acá en mí. Puesto en mi muñequito. Aplico silicona en esta parte y en esta parte. Para que él me quede con presión. Que me ayude a sostenerlo del vestido. Y me ayude a sostenerlo de la punta de nuestro lapicero. Vamos a tener unos segunditos. Para que él pegue muy bien. Vamos a dejarlo que él pegue. Cuando ya lo tenemos así pegadito. Tomo mi peluche. Y voy a darle la vuelta hacia adentro. Para que me quede mi barbita puesta en mi muñeco. Ya tengo la barba. Tengo el pelo. Y ahora vamos a ubicarle el sombrero. Pistolita de silicona. Y voy a ubicar el sombrero en la parte superior. Recuerden cualquier duda. Que quieran alguna información. Se pueden comunicar conmigo al 310-814-8585. También ustedes pueden ingresar a mis páginas. Arte y diseño FOMI. Ahí también van a encontrar muchas cosas. Recuerden que este y otros tutoriales. Paso a paso. No solamente de estos. Sino de muchas manualidades. Pueden ingresar a YouTube. Hogar TV Channel. Ahí. Manito arriba. Compartir. Y estaré muy pronto trayéndoles otro tipo de manualidad. Bueno. Un beso para todos ustedes. Chao, chao. 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 Chao.